Pero tiene un montón de estrellas, ¿no? Sí. No sirve de estrellas, porque mira la manita de la puerta. Tiene vaquitas, muñequita. Esas cosas que tienen la ventana. ¿Qué son? ¿Dos aves? Sí. Uno está con cabeza y el otro está sin cabeza. Y la otra hay dos aves y la otra hay una. Quisiera verlo de más alta. ¿Qué? Gracias por ver el video.